Muy bien, aquí en esta nueva edición del segmento Ellas, las Invisibles, contanos qué nos trajiste hoy. Exactamente, mira, justo la escuchaba Flor recomendar el libro sobre la marea y las mujeres sindicalistas. Sí, la marea verde. La marea verde, exactamente, y precisamente vamos a hablar de una mujer sindicalizada, en este caso no argentina. Se me ocurrió traer a alguien que es estadounidense, sobre todo porque estamos muy cercanas al primero de mayo, a una fecha tan particular para las trabajadoras y los trabajadores del mundo, y como siempre se recuerda a los mártires que fueron hombres, me parece interesante poder traer a alguna mujer que también ha luchado, que también se ha sindicalizado y que peleó por los derechos laborales y por mejores condiciones de trabajo. ¿Vos te acordás de la película Norma Rae? Sí, por supuesto. Acá el señor Loco Iruela no se acordaba, pero no porque sea joven, ¿eh? Porque seas el joven, pero no. Pero sí, yo creo que muchos de los que nos están escuchando se acuerdan de esa película con Sally Field, además que le valió a ella, se instaló como una actriz de gran carácter, ¿no? Exactamente, incluso ganó el Oscar como actriz protagónica por esa película. Si alguna o alguno no la vio, porque bueno, es una película del año 1979, realmente es recomendable volver a verla porque tiene muchísima vigencia. Y esa película, en realidad Norma Rae es un nombre de ficción, relata la historia de una mujer que se llamó Crystal Lee Sutton, que precisamente desarrolló su tarea laboral en una empresa textil y tuvo la brillante idea de querer afiliarse a un sindicato y militar activamente para ese sindicato. Pero vamos a contar un poquito quién fue Crystal Lee Sutton, que en realidad cuando nació Sutton fue el apellido o es el apellido de su último marido. Ella cuando nace se llama Crystal Lee Pooley, nació en Carolina del Norte, en un pueblo que se llamó, perdón mi inglés, Rano Crapid, el 81 de diciembre de 1940. Y se describió ella misma como una cabeza de pelusa. ¿Cómo, cómo? Cabeza de pelusa. Ajá. Y ahora voy a contar por qué. Ella, sus padres y abuelos ya habían sido trabajadores textiles. A los 17 años ella ya comienza a trabajar en el turno de las 4 de la tarde, a medianoche, en una empresa muy famosa, que es J.P. Stevens, que es también de allí del pueblo de ella, de Rano Rapids, y se dedicaba a recargar las lanzaderas de los rápidos telares. Ajá. Recuerdo mi primer día, dice ella, había tanto ruido y estaba en lugar tan polvoriento que me eché a llorar porque no oía nada. Ajá. Y sentía que me había tapado de pelusas, así que me fui a almorzar a los baños. Era una industria textil y se pone cabeza de pelusa, se autodefine como cabeza de pelusa, precisamente por la pelusa que iban desprendiéndose de la maquinaria al trabajar con los telares y los algodones. Tremendo. Tremendo. Fue la primera de su familia en terminar la escuela secundaria, se casó a los 19 años, tuvo su primer hijo a los 20, enviudó muy temprano, antes de los 21, y a los 22 dio luz a su segundo hijo. Ajá. Luego volvió a casarse y tuvo su tercer hijo a los 25 años. Guau. En el, sí, prolífica. Sí, sí. Sí, sí. Ahí no perdió tiempo. En el año 1972, después de trabajar como camarera, como costurera, vuelve a trabajar en J.P. Esteda, y ya en ese momento empieza a desarrollar sus tareas en una unidad que empaquetaba las toallas de regalo. Ajá. Llevaba cerca de cinco meses en el trabajo cuando asiste a la primera reunión sindical. Enseguida se compromete con la lucha sindical, lleva el escudo de chapa, que es muy común, sobre todo en Estados Unidos, del sindicato, y claro, tal nivel de identificación, obviamente hizo que empezara a tener inconvenientes adentro de la fábrica. Claro. La llamaban a las oficinas por falta menores. Ella misma lo cuenta en un libro, dice, por hablar demasiado, por pasar demasiado tiempo en el baño. Le ponía cualquier excusa. Cada vez que la llamaban, ella se armaba con un libro que le había regalado otro sindicalista, Elisikovic. El libro se titulaba, What the company will do you for you? Es decir, cuál es la compañía que desearías para ti. Sí. Pero tenía una particular idea, ese libro. Las páginas estaban en blanco. Ella lo usaba para apuntar ahí todas las quejas que se le hacían a los patrones. Lo que contó, y ella misma lo dice, los hacía resoplar. No podían creer que yo estuviera haciendo eso. Claro. Claro, los dejaba súper expulso, dejaba ser el libro. El 30 de mayo de 1973, ella misma estaba parada frente a un tablero de anuncios, copiando una carta de la dirección contra el sindicato, en las cuales, en esa carta, decían que el sindicato estaba formado fundamentalmente por afroamericanos. Una cosa muy simple, digamos, ella empieza a tomar registro de esta carta. Claro. Y advierten que iba a tener inconvenientes por tomar registro de esta carta. Ella saca la copia de la carta, se la mete dentro del corpiño, convencida de que allí no iba a pasar absolutamente nadie, nadie iba a intentar recuperarla, pero lejos de querer recuperarla, la despiden. Claro. Cuando vuelve al taller a recoger todas sus pertenencias y esa famosa cajita con la que se suele ver en las películas, que no se va del trabajo, le pide un marcador a una compañera, toma un pedazo de cartón, y esa es la famosa escena, precisamente de la película Norma Rai, que Lee Field interpreta también, pero que lejos de ser una escena de ficción, fue una escena basada en un nicho real, ella escribe la palabra unión en inglés, sindicato en español, y ella misma dice, por alguna razón, no sé por qué, me subí a la mesa y empecé a girar lentamente para que todas pudieran ver el letrero. En la escena que realiza Salisil, y que es realmente conmovedora, se escucha ese ruido que ella misma describía, que yo comenté antes, ensordecedor de las fábricas, con esas máquinas todo el tiempo funcionando, recordemos que estamos hablando de los años 70, no existía tanta tecnología como ahora, y en medio de esa la vienen a buscar, y ella, el personaje esto de Norma Rai, dice, van a tener que venir del departamento de policía, van a necesitar mandarme a los bomberos de la Guardia Nacional para que yo me vaya, que venga el sheriff a llevarme a mi casa, y hasta ese momento no voy a ceder, voy a esperar acá. Es allí cuando se sube a la mesa, y uno ve, reflejado en la película, cómo las obreras la empiezan a mirar, paran de trabajar, mientras que se seguía escuchando el sonido de las máquinas, se empiezan a mirar entre ellas, hasta que una para la máquina, la otra para la máquina, y se empieza a escuchar el silencio. Sí, es muy impresionante la escena, porque además nadie habla, ella tampoco, no es que se para arriba de una mesa y lanza un discurso, sino que en realidad es apenas el cartel y la mirada de ella, y la situación y la presencia de ella, cómo van comprendiendo los demás, qué es lo que está ocurriendo en ese lugar, y van apagando las máquinas, es muy impresionante, es verdad. Es muy impresionante, es muy impresionante, tiene mucha vigencia, y realmente ese silencio, yo creo que fue más ensordecedor que el ruido de todas las máquinas. Así es, así es. Lo que ella describe, o lo que ella cuenta, dice que sorprendidas por su propio coraje, pagaron las máquinas, y se congregaron en torno a la madre de 33 años, que ganaba 2 dólares con 65 centavos por hora. Algunas hicieron el signo de la victoria, este famoso signo de la vez, que tanto vemos a muchos de nosotros, pero todavía, dice, pasarían años antes de que los dueños acepten negociar con el sindicato. Claro. Ese día, un día de victoria, que logró vencer el temor que generalmente, lamentablemente, se instala sobre los trabajadores y la clase trabajadora. Bueno, por supuesto, después llegó la policía, se la llevaron pataleando, chillando, y fue a parar en la cárcel. Claro. Al año siguiente, en el año de 1974, el sindicato ganó el derecho a representar a 3.000 trabajadores textiles en las siete plantas, incluyendo, obviamente, a todas, o sea, las siete plantas textiles que había y que funcionaban en Rano Crite, y, sumado a este, la de J.T. Stevens, que es la que trabajaba... Cristal. La valentía de Cristal ayudó a asegurar la victoria, dice el historiador Timothy Mitchen, una autoridad muy representativa de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la historia y las luchas sindicales. En el año 1978, Sotón fue readmitida en su trabajo, recibió 3.000 dólares en salarios impagos, pero volvió a trabajar solo por dos días porque ya estaba viviendo en otra ciudad. Y en 1980 se dedicó a dar charlas por 19 ciudades, que generaron realmente una respuesta muy positiva en toda la lucha sindical, a tal punto que sus charlas generaron que se lleve a cabo un boicón nacional contra los productos de Stevens. En octubre de ese año, estamos hablando del año 1980, el gigante textil firmó un contrato con el sindicato. Fíjate, desde 1973, 1980. Las actividades sindicales, bueno, como suele suceder cuando en parejas donde no son los dos militantes, cuesta a veces la militancia, por lo cual Cristal se separa nuevamente de su segundo marido, que era Larry Jordan, se divorcian, pero sí, luego se vuelve a casar con Lewis Sutton y por eso se la conoce como Cristal Lee Sutton. Junto a él tiene nuevamente un hijo, por lo que en total tuvo tres hijos, dos hijos adoptivos, dos hermanas, cinco nietos y seis bisnietos. Mira vos. La historia, su historia, su heroísmo, fue la que inspiró el libro Cristal Lee, A Woman of Interventa. En inglés, vuelvo a repetir, es muy malo, pero bueno, es Cristal Lee, una mujer que dejó una herencia, que es del año 75, y en la que se inspiraron para realizar Norma Rae. ¿Por qué se llamó Norma Rae y no llevó el nombre de Cristal? Porque ella pidió tener el derecho de aprobación del guión, pero se lo negaron, no permitieron que los productores utilizaron su nombre en la película entonces, al no poder ver antes qué es lo que se iba a mostrar. Sin embargo, ella establece una relación después con Sally Field. Sí, así es. Obviamente, también demanda la película, cobra un dinero por esa demanda, que no la salvó, ni la hizo rica, ni mucho menos, pero bueno, le resolvió por lo menos con la realidad del momento. Claro. Sally Field comentó, cuando la conoce a Crystal Sutton, dijo, era una mujer extraordinaria, cuyas valientes luchas causaron un impacto perdurable en este país y sin duda alguna en mí misma. Recatar a Crystal Lee en Norma Rae, aunque bajándose libremente en ella, me edificó no solamente como actriz, sino como ser humano. Crystal Lee Sutton falleció a los 68 años de edad en septiembre del 2009, pero un año antes de fallecer, en declaraciones al Barrington Time News, dijo, no es necesario que me recuerden, pero si soy recordada, me gustaría que le hiciesen como la mujer que se preocupaba intensamente de los trabajadores pobres y de la gente pobre de Estados Unidos y el mundo. Y agregó, escuchen esto, ¿eh? Defiende las ideas a las que crees sin que te importen las consecuencias. No te rindas y di siempre lo que crees. Me parece que en épocas de lucha, de lucha feminista, de lucha por nuestras reivindicaciones, en épocas de flexibilización laboral, tienen una actualidad y una vigencia estas palabras como nunca antes. Así es. ¿Cómo? Sí, sí, así es, Betty. Claro que sí. Sí, simplemente la estaba repitiendo. Defiende las ideas a las que crees sin que te importen las consecuencias. No te rindas y di siempre lo que crees. Bueno, en eso estamos. Gracias por haber traído no solo la historia de Crystal, sino además estas ideas, ¿no? Y estas consignas que sí, como bien vos decís, son tan necesarias. Exactamente. Hemos conocido a Crystal Lee Sutton, una invisible, hasta hoy. Gracias, Betty Chisianchi. Vamos, un beso grande. Nos encontramos el sábado que viene. Un beso enorme. Aludas a toda la audiencia. Gracias, Betty, un abrazo. Un abrazo. Ellas, las invisibles. Por Betty Chisianchi. Y así pasaba la entrega de esta semana de Ellas, las invisibles, con la música de nuestra amiga Eugenia Mur. 22 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos con Florencia Urquiza habla.